Bueno, vamos a hablarles ahora de un reality espectacular que se viene en Las Vegas, participa un paraguayo y tiene que ver, para los amantes de la UFC, de la lucha, tiene que ver con luchadores, van a estar conviviendo juntos 12 semanas, ¿se imaginan lo que es eso? Bueno, y tenemos el gusto de contar justamente con el paraguayo que fue seleccionado, es Goku, es César Alzamendi, es peleador, y vino con su coach, con Efraín Escudero, así que bienvenidos a los dos, les deseamos el mejor de los éxitos al paraguayo, también al entrenador, y va a ser una locura esto de estar conviviendo, no sé cuántos luchadores, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, ¿cómo estás, Dani? Va a ser bastante interesante, es un reality donde estamos 16 peleadores. Un día te pegan y al día siguiente tenés que desayunar con él. Exacto, esto es un reality increíble, sinceramente, vamos a estar 16 peleadores en una casa viviendo juntos, a la par entrenando en diferentes equipos, Efraín es uno de los entrenadores, hay dos entrenadores todavía. ¿Qué tal está el estado del paraguayito? Está bien, y no, todavía no. ¿Está bueno? Está bueno, está bueno. Todavía no sabemos, la semana que viene vamos a ver quién va a ser mi entrenador, si va a ser Efraín. Ah, no sabemos si va a ser vos, pero ¿cómo le ves así de buenas a primeras? No, pues ha tenido la oportunidad. Si ya está ahí, ¿verdad? Si fue elegido o por algo. Cuando entran, nos dan, para darles un ejemplito de lo que pasa, un avanzo. Cuando entramos a esta casa, tenemos como unas dos horas para mirarlos a ellos, entrenar en ellos mismos, y yo y el otro entrenador, nomás nos quedamos atrás mirándolos a ver, entrenando con ellos y a ver cómo nos gusta su estilo. ¿Ustedes van a vivir también con ellos o no? No, nosotros estamos retirados, nosotros nomás vamos a entrenamientos. ¿Y cuáles son las dificultades más grandes que piensan que van a enfrentar los 16 luchadores conviviendo? Sí, yo creo que la convivencia es uno. Es lo más difícil, ¿verdad? Entre 16 es muy difícil, es todo una presión y aparte de eso que estás aislado de muchas cosas, solo estás concentrado en lo que es entrenar, pelear, y otra cosa difícil es que no sabes con quién peleas, cuándo peleas. Sí, si te haces amigo, ¿no? Del que después va a ser el que te va a golpear. Exactamente. Bueno, y los televidentes de Telefuturo van a poder presenciar este reality que se va a estar realizando en Las Vegas. ¿La fecha, el horario empieza este 28 de agosto? Sí, el viernes 28 empieza. Sí, el viernes 28 a las 11.30 pm empieza por Telefuturo y el 27 por Yosin Network. Ah, muy bien, vamos a estar re atentos entonces todos los viernes, vamos a estar disfrutando entonces esta nueva programación por Telefuturo. 12 semanas, los luchadores conviviendo juntos, de noche garroteándose, de día compartiendo. Sí, exacto. Bueno, espectacular, los mejores éxitos para Goku, César Alzamendi y para el programa en sí. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. ¡FAC!